saludos amigos bueno vamos a seguir aquí en la explicación de la herramienta que tiene el banco de trabajo diseño de parte esta vez vamos a utilizar vamos a explicar la parte de esta operación de esta herramienta que es patrón lineal crear patrones lineales que entonces estamos en banco de trabajo diseño de parte y vamos aquí a patrón lineal bueno aquí he adelantado pero no adelantado mucho más aquí lo mucho como digo en relación al vídeo anterior aquí lo que he hecho es crear una un croquis en el plano que tiene dos rectángulos las dimensiones son la del rectángulo mayor más grande 200 por 100 y este pequeño desde 100 por 25 para qué estoy haciendo esto bueno para recordar sobre todo esta dimensión que está acá es una de las que más me interesa para explicar lo del patrón lineal bueno sin embargo aquí lo que voy a hacer es extruir este croquis y va a quedar con una placa rectangular con un hueco también rectangular entonces cuando le damos aquí cerrar y extruir lo que me queda es esa parte nada del otro mundo recordamos esta longitud de aquí aquí desde esta esquina hasta esta esquina son 100 milímetros entonces yo va a crear dos patrones también para a propósito hacerla el patrón lineal empezamos con uno después agregamos al otro y va a quedar algo va a quedar algo muy parecido el efecto pues de agregar patrones de agregar características va a ser una contraparte lo que vimos en el vídeo anterior sobre la simetría especular entonces lo que voy a hacer es que voy a crear sobre esta cara un croquis y vamos a hacer unas cosas vamos a utilizar algunas herramientas de esta que no sé si ya la hemos usado pero por ejemplo esto que está acá sirve para utilizar partes de geometría ya creadas piense que estoy aquí en el croquis pero esta extrusión que está aquí es de una característica anterior está bien de esta extrusión que está aquí entonces yo lo que voy a hacer lo siguiente vamos a aprovechar esto no solamente para explicar lo de lo del patrón lineal sino también algunas otras cosas que tal vez no hemos tocado entonces le voy a dar acá y fíjense lo que va a pasar aquí cuando le doy aquí y ubico por ejemplo una arista entonces me crea aquí como parte del croquis un segmento que va a corresponder con esa arista que está por ahí ok entonces voy a tener eso por aquí y además de eso voy a utilizar también una línea de construcción que también la ha usado pero no sé si si le explica si le ha explicado de manera rigurosa creo que no pero bueno no es tampoco nada del otro mundo yo voy a crear una línea vertical pero que va a coincidir con esta una línea vertical aquí para en esta región de acá hacer el patrón luego entonces voy a crear aquí una línea vertical fíjense que esto está en modo normal pero no la quiero en modo normal sino la quiero en modo construcción no puedo haber hecho así o también lo puedo haber hecho así ahí está las dos maneras son equivalentes entonces voy a colocar esta vertical aquí con esta restricción y ahora voy a hacer que esto y esto coincida si aquí estos dos puntos con esta restricción de coincidencia pasa lo que está allá y además de eso vamos a crearle a él también vamos a agregarle otra restricción esta vez de longitud entonces de longitud según la vertical vamos a colocarle aquí lo voy a colocar aquí 20 está esto para alejarlo un poco de acá entonces ya sabemos desde aquí hasta aquí hay 100 esto es una de las cosas que más me interesa entonces yo voy a crear sobre esta cara primero va a crear un vaciado y luego voy a crear una extrusión entonces el vaciado va a ser un el de una circunferencia pequeña vamos a hacer esto en el siguiente vídeo y 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